¿Qué es lo que pasó? Y de los anuncios que hizo Macri, el mercado le da la espalda, sube el dólar, las acciones se caen, en el mundo empiezan a hablar mal, las encuestas siguen sumándose a otras encuestas negativas y sigue también subiendo el riesgo país. ¿Qué es lo que produjo esto, esta catombe? Bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor. Cuando me haces esa pregunta, en realidad tengo que irme para atrás porque si algo pasó no es lo de ayer o la de la semana. No, digamos, esta ha sido la eclosión. Claro. Sí, no lo llamaría siquiera eclosión. La eclosión fue a mediados del 2018, por dar una fecha, es decir, una eclosión hecha y derecha. Pasó lo que ya... Esa es cuando te llamaron a vos. No, eso... Yo estuve en Olivos más tarde, dentro de las reuniones habituales que he tenido con el presidente, pero en realidad, yo diría, calificaría el día D de lo que vos acabás de presentar cuando se recurre al fondo. Está claro. Digamos, ese sería. Todo lo que viene de ahí atrás son, primero el fondo 1, después el fondo 2, después algunas rectificaciones hasta las del otro día. Por ejemplo, vos presentaste lo de los precios... Y no hablé del Banco Central. Y no hablaste de las bandas, por ejemplo. Porque lo iba a hablar con vos. Está bien, te quiero decir, yo para ir tomando lo que considero más importante respecto al resto, no porque no considere importante a estos anuncios, pues son complementarios, digamos, por ponerlo de alguna manera. Ahora, la expectativa del general, de la gente, está más referida a estas cuestiones de los créditos, de la fijación de precios... Puede ser, puede ser. Porque vos sabés que los que andan en eso, que no sé si creen o no creen, tienen para justificar lo antecedente donde dicen, mira, la gente le da bola a eso. De repente vos estás sentado ahí, yo estoy sentado acá. Escuchame, desde Adán y Eva, que eso nunca ha servido para nada. Pero de repente dicen, no sé cuánto por ciento creen que, de repente poniendo una multa, o sea, hay que distinguir. Vos sabés que te voy a contar una anécdota e intimidad al mismo tiempo. Yo el 10 de diciembre del año 2015, cuando digo yo, es Sant'Angelo, yo y el equipo que liderábamos en aquel momento, le dábamos muchísima bola a la Secretaría de Comercio, ¿eh? Muchísima bola. Imagínate que le dábamos tanta bola que la considerábamos un pilar dentro del Ministerio. Y mirá vos lo que son las cosas que terminó parando, fue a parar al Ministerio de Producción. Ahí es donde hay un fracaso en el entendimiento de qué Ministerio de Economía necesitabas. Así que te quiero decir, cuidado, porque estas cuestiones que hacen a la competencia desleal, a los engaños, a la propaganda, a las regulaciones, aún desde un concepto libremercadista, se le da muchísima bola. Yo consideraba el rol... Salvo este gobierno. Bueno, yo consideraba, nosotros considerábamos al papel de la Secretaría de Comercio muy, muy relevante el 10 de diciembre del 2015. Lo tengo que decir así porque lo he explicado así en su momento. Pero dejame ir al otro. Yo creo que ahora, no sé cuánto vale la pena perder el tiempo, pero es el antecedente, acorde a tu pregunta. La culminación del proceso, de la herencia. Viste que ahora se ha puesto de moda decir, no importa más la herencia, no terminá de hablar de la herencia porque después de cuatro años no podés hablar de la herencia. Yo creo que la herencia es un problema porque aún avanzando bien iba a llevar mínimo dos periodos. Eso lo hablamos vos y yo alguna vez. Y encima después tuviste la mala praxis. O sea, te quiero decir, esta situación de ahora, lo de la semana pasada, de hoy, que yo, no tiene que ver con la inflación de marzo. La inflación de marzo puede haber sido la excusa o el gatillo, pero tiene un recorrido. De eso no cabe duda. Claro, tiene un recorrido. La subida es 4,7. Claro, digamos, el 4,7 llegó a la segunda corrección con el fondo y de repente la subida de 37 a 42 en febrero con la caída primero de la tasa y luego el pique de nuevo, llegó al primer recalibramiento con el fondo. Y esas son, en el fondo, las verdaderas movidas de política económica que son las que, paradójicamente, te voy a decir, están tendiendo el puente. No va a confundir alguno si dentro de dos meses cae la inflación, que son las medidas de los 60 productos. No, claro, bueno, pero la gente supone que por alguna razón están haciendo esta política de precios. Puede ser. Te dicen que no es antiinflacionaria. Y si no es antiinflacionaria, ¿qué es? ¿Qué cosa no es antiinflacionaria? La fijación del congelamiento de estos 60. No, bueno, está bien, digamos, frente a ese tipo de cosas, vos me decís, mirá, si la política de fondo es otra, y evidentemente, en palabras del fondo, decepcionó o desilusionó, porque la verdad, para no hacer de saberlo todo, con lo que ha sido la política del fondo hasta ahora, la tasa de inflación de marzo debió haber sido menor. Yo creo que ni el fondo entiende. Bueno, eso te iba a preguntar. Por supuesto. ¿Cómo es esto? Tantos profesionales, tantos técnicos, graduados. Por eso cuando yo siempre digo, cuando el fondo dice, estamos decepcionados por la tasa de inflación, yo diría, usemos la palabra estamos, donde se los meta a ellos adentro también. Ahora, efectivamente, o por la dolarización de la economía argentina, donde cada vez menos una devaluación se sostiene en términos reales y, aunque sea en cuotas, se traspasa a precios, o porque hay un delay, un retardo entre el apretón monetario y la tasa de inflación, probablemente estemos algún mes de que la tasa de inflación decline. Por eso digo anticipadamente. No van a venir ahí los mentores del precio vigilado, no sé cómo llamarlo, a creer que es por eso. Digamos, si no, porque empieza a ser... Hay que desengañar a la gente sobre ese asunto. No sé, porque vos sabés que ahí yo me rindo frente a la táctica política. Yo, yo... Bueno, perdón, pero la táctica política que es Macri, la realidad es que uno lo ve a Macri, lo escucha a Macri, y supongo que a vos, que has sido y sos amigo de él, no te debe gustar verlo mal. Y en general se lo ve mal. Yo creo que a ningún argentino, no a mí o amigo, creo que a ningún argentino le gusta que le vaya mal a su presidente. Digamos que creo que hay algo más de un tercio que sí creo que piensa de ese modo. La misma equivocación del tercio que quería que le vaya mal a Cristina Fernández, respectivamente, porque digamos, si no después todo sanata, tenemos nuestros hijos acá, vivimos acá, si no todo sanata. Así que si la Argentina sigue pensando el que está del otro lado, que quiere que le vaya mal al que está de arriba, así nos va. Y esto vale para todo, ¿no? Porque Macri ahora es presidente. Entonces, ahí estamos. Vos tenés que entender que, viste, el razonamiento político. Yo, por vocación pública, hace más de 10 años me vinculo a la política sin perder la virginidad de economista, cosa que no es fácil. Y bueno, muchas veces insisto con un tema. Dicen, no, porque la gente cree esto, porque la gente cree el otro, porque si le decís tal cosa, asustás. Al final, para mí siempre se impone la realidad. Pero bueno, quieren esto, está bien, qué sé yo. Digamos, viste, a esas las cosas son así. Ahora, eso, te lo contó Macri. ¿Qué cosa? Esto de, si la gente quiere esto, le voy a dar esto mientras yo hago otra cosa. Porque supongo que lo habrás visto. Es de Adanieva eso. No, bueno, pero me refiero, supongo que lo habrás visto, porque si lo ha llamado al economista de Daniel Scioli, sospecho que antes te debe haber llamado a vos. En estos días de, digamos, de sangría. Esas cosas de a quien llama, a quien no llama, las personas tienen libertad de acción. Bueno, no hablemos de lo que... Vos sí lo viste. Sí, yo hablo con el presidente, por supuesto. Primero, primero, con el presidente Macri en una relación muy particular. Pero de Alfonsín a la fecha, por razones profesionales, excepto Cristina Fernández, yo me vi con todos los presidentes. Así que, para, incito con un tema, para ciudadanos que venimos... Víctor, lo veías por Racing, che. No, 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 no sé. Yo, porque hablaba, lo veía por Racing. Que después hablábamos 5 o 10 minutitos de Racing. Con este presidente, los primeros 10, 15 minutos siempre es deporte, porque él es un futbolero viejo. Así que, ¿qué es eso que tiene que ver? Pero te quiero decir, para el ciudadano común que un presidente lo llama, le pido opinión, es una cuestión de orgullo. En el caso del presidente Macri en particular, yo fui candidato a senador de él, fui candidato a diputado. Así que, ¿te imaginas que si siento por cualquier presidente de Argentina la cuestión de una actitud colaborativa en el buen sentido de la palabra, cómo no lo voy a tener con el amigo? Ahora, ¿a vos, en alguna medida, algunos cercanos al presidente, digamos, le molestaron ciertas declaraciones tuyas a lo largo de estos años? Más, inclusive, el plan aguantar este que... El perdurar. Perdurar, bueno. Ahora, con esto de los últimos días, que es reperdurar. Ponele. Y sí, pero digamos esas cosas, ¿viste? Que a los que le molestan, después el tiempo da la razón. O sea, que yo, ¿viste? No necesito ni hacer propaganda, porque yo era presidente del Banco Nación y le explicaba al presidente y explicaba cuando podía en la opinión pública, sabiendo que pertenecía a una administración que, digamos, que no tenía que explicar que cuando la inflación es 40% el UBA no funciona o que no podés tomar deuda pública para hacer la cosa. Siempre, poniéndome del otro lado, era que no tenía mayoría en el Congreso. Nunca nadie pidió ninguna cosa rara. Eso de shock versus gradualismo, eso no existió nunca. Fue propaganda berreta para descalificar. Pero, bueno, hay muchas opiniones. Yo tenía una opinión que, lamentablemente, luego el tiempo corroboró que la cosa se fue dando. Caíste en lo del fondo, el fondo tiene una medicina... Caíste, te salvó el fondo. Por eso, tiene una medicina que vino a curar lo anterior. No es una medicina para la actualidad. Y el fondo, claro, era la ambulancia que pasaba por ahí o el único bombero que tenía agua cuando necesitas agua y te viste obligado a tomar ese tema. Y ahora tenés el plan, que tenés más plan, digamos, el programa de fondo. Ahora, si uno lo lee a Carlos Rodríguez, habla del plan Matambre con relación a esta cuestión de los precios y los créditos como algo absolutamente inservible que creo que compartís en algún sentido. Es que yo creo en las cosas de fondo y no en estas cuestiones pintorescas donde yo te digo ¿Querés poner? Ponelo. Si no, hacia el fondo de la cuestión. Si se lo van a creer en serio y si es congelamiento gelbardiano y todo eso, no. Pero yo creo que no creen en eso. ¿Eso te lo dijo él? No, no, te lo digo yo. Digamos, a esta altura no es que todas las cosas tenga que decir el presidente. Bueno, pero te puede decir que es un caramelo para los radicales. Pero si todo el mundo sabe que este presidente cree más en las cuestiones de fondo, digamos, y que está dolido por la falta de resultados y que va a perdurar en la búsqueda de encontrarlos. Y en ese plano, esta cuestión con los empresarios, vos decís que es nada más que un simple atajo para cubrir las expectativas, para bajarle la angustia a la gente. Yo en las cuestiones lo vengo diciendo siempre en forma coherente y ahora más que antes. Porque te quiero decir algo que todavía no tuve oportunidad de decirte. Me preocupa muchísimo, muchísimo más... Ahí tenés, otra vez un diálogo de sordo. No así, pero... Muchísimo más el 10 de diciembre del 2019 que lo oye. Lo que pasa es que cuando vos con la política o con los estrategas de la política te sentás a discutir esto, te dicen, de cualquier color de camiseta, primero hay que ganar, pibe. Vos de esto no entendés nada. Dejame que primero hay que ganar y después veemos. Entonces yo, frente a eso, qué sé yo, viste, porque es verdad que primero hay que ganar. Ahora, vos me decís, ¿qué te preocupa? Bueno, desde ya, que A, B o C, primero se tiene que calentar por ganar. Pero la verdad, que me preocupa después del 10 de diciembre del 2019. Entonces, te decía, siempre creí, ahora más que antes, que uno tiene el programa y que después tiene que buscar el consenso de ese programa. Consenso es saber qué tiene que poner cada uno. Consenso no es qué te sirve a vos, qué te sirve a vos, qué te sirve a vos, porque a la cuarta que preguntás qué te sirve, se contradice con la primer pregunta. Lo que te sirve a vos no le sirve a él. Entonces, consensuar en el todos ponen es empresarios, es sindicatos, es el fondo o con el fondo hay una negociación por delante.